Y esta, por ejemplo, que ya está seca, que ya está lista para trabajarla, miren, pues ya, más liviana. Y ya cuando el caballo está gordo, lo que se hace es que se abren así más. Si está muy flaco. Pues sí, sí, el jinete está gordito y luego un ajuste pesado. Imagínese, pobre caballo. Los señores de antes les llamaban que buchones. Buchones. A mí me gusta buchón. Otro es que cabeza bola. Y la mayoría de ahorita que les vendo dicen que de media naranja. Y ya tiene aquí ya recortadita y de qué bonita. Llevan los 10, con esta ya van 11 partes. ¡Once! Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Yo soy Alma Coronel y en esta ocasión me encuentro en Santa María de Los Ángeles, Jalisco. Y es que hoy vengo a visitar a nuestro amigo Alejandro, que él se dedica a hacer fustes. Fustes, sí, hoy nos vamos a ver cómo se elaboran, cómo es que los hace. Y bueno, pues a platicar con él de todo este trabajo que se hace con madera. ¿Cómo está Alejandro? ¿Cómo le? Muy buenos días. Estamos en la fustería Ríos. Pues aquí empieza el proceso. El proceso da desde cómo se inicia para hacer un fuste. Y de aquí, pues uno va convirtiendo lo que van a mirar ahorita ustedes de ahí más para adelante. Entonces aquí tengo la materia prima, por decir. Esta todavía no está para trabajarse. Esto ocupa por ahí como alrededor de un año y medio, dos años para poderla yo trabajar. Tiene que estar seco al 100%. Entonces si le doy con la motosierra, lo mochamos. Adentro todavía sale, que es el polvito, sale bien mojado todavía. Pues es que pesadísimo para poder trasladarlo primero para acá, ¿verdad? Sí, tenemos que usar como unas ocho personas. Y aquella que tengo allá, aquella sí ya está para más o menos trabajarse. O sea que usted tiene que estar previendo todo esto, ¿eh? Ya cuando está la comoda y todo, tengo que estar trayendo más para estar sortiendo. Ahorita, de hecho, siento que está vacillón, pero no, sí tengo bastantita. Tengo madera más o menos como para unos tres años, más o menos. Más o menos, está asegurando ya. Está asegurando para cuando se viene el agua o no se venga. Entonces, pues ahí más o menos. Pero todos los árboles, naturalmente, pues se cae solo, ¿eh? No, no se tumba. Que diga, está tumbando los árboles, ¿eh? No, no, no. Está bien. Se usa todo, hasta las astillitas, para el boyle, tú veas gente que usa para el boyle, para los frijoles, bien, mis, que no tienes leña, que no se da, pues ahí se la voy amontonando. Todo se aprovecha. Todo se aprovecha. Aquí nada se va a desperdiciar. Todo lo que se lo llevamos a una huerta ahí como para abono. También. Entonces, todo, todo tiene su, ¿eh? Y ahora el señor Alejandro nos va a mostrar, ahora sí, cómo se van cortando los bloques, ¿verdad? Los bloques, para empezar a sacar las partes que ahorita les está. ¿Qué va a necesitar? No, 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 no. Ajá. Ahí está. Donde vamos a empezar a sacar las partes. Empesarita ahorita, ¿verdad? Algo que nos llamó muchísimo la atención es el tiempo que nos dice Alejandro que se debe de dejar secar la madera para que ya quede, pues ahora sí, lista para poder trabajarla. Entonces, imagínense, año y medio, wow, es mucho tiempo porque nos decía, cuando la madera está húmeda, imposible tratar de levantarla. Y esta, por ejemplo, que ya está seca, que ya está lista para trabajarla, miren, pues ya, más liviana. Esta sí la puedo levantar, pero si me dijeran de levantar alguno de aquellos troncos sería imposible. Así que, bueno, miren, ahí está ya la madera seca, lista para trabajarla. Y aquí ya estamos ya en el taller, acá es donde se va a trabajar esta materia prima y donde se le va a dar forma. Y aquí están ya los muchachos trabajadores. Hola, ¿cómo están? Sí, qué onda, miren. Trabajando, trabajando. Pues aquí haciéndole el cuento, pero qué andamos. No, no hay cuento porque si no, imagínense, nos van a regañar. Tiene una pieza de ceros, de ceros, que viene siendo, cada parte del fuste tiene su nombre. Sí, entonces ya todo completo lo llaman fuste. Fuste, sí. Como lo estamos viendo aquí, miren, es esta parte de la silla de montar, que es pues ahora sí que lo principal, ¿verdad? Eso ya ha terminado. Pero pues ahorita nos van a ir platicando cómo es que todo el trabajo que se hace para poder llegar aquí. Estaba mirando el árbol a terminar a que quede como esto. ¿Cómo de un árbol? Y naturalmente la madera, especialmente la dada, avienta todos estos colores. No es de que se dibujen, solo lo avienta así naturalmente. Ay, qué bonita. Quiero otro fuste igual, con estos dibujitos así. No se va a poder. Por solo que se los dibuje. Es como siempre, lo compone de 14 partes. Que pareciera que es una sola. Exactamente. Y al mirar, es una pieza, ¿verdad? Como ese era el taladro que usaba. Entonces, entonces, todas estas herramientas son antiguas. Son antiguas. Es con lo que su papá trabajaba los fustes. Oye, ¿cuánto trabajo era, verdad? Antes sí, y todo manual. Yo no sé, mi papá dice, pues ahí no tengo una foto. El fue el que nos enseñó y él estaba todavía trabajando. Aquí está la foto de su papá. Porque nos platicaba usted de Alejandro que usted aprendió de su papá. Él se dedicó por varios años a hacer fustes. Él tenía unos 40 años trabajando en esto. No más 40. Yo casi saliendo de la primaria, luego, pues me traía aquí, aquí al tallado. Y pues me compró herramienta pequeña para que yo fuera enseñando. Sí. Ya yo a la edad de 15 años, yo ya sabía hacer un fuste completo. Ahorita nos van a mostrar entonces cómo es que las van sacando, ¿verdad? Esas piezas. Sí, es cómo van sacando las piezas. Ok. Es lo principal para cuando inicia el fuste. Lo principal viene siendo como algo así, de los bloquecitos que ahí como del que miramos. Ajá. Y de aquí ya nada más uno lo raya. Ya lo dibuja. Y le saco la máquina esa. Esto es lo principal y ahorita voy a sacar las tablas. Y de aquí ya nada más uno lo raya. Entonces lo que él va a hacer ahorita es... Es las tablas de abajo que viene siendo lo del fuste, donde va lo que va sentando en el caballo. Entonces ahí ya la dibujó. Ya, esto ya está formado. Va a ser el par de aquella con quien dice. No, 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 no. Va a hacer las dos máquinas. Qué pulso. y ya cuando el caballo está gordo lo que se hace se abren así más si está muy flaco por eso es que esto tiene que ser mandados a hacer y por qué le voy a echar es que le va girando a poco a poquito va bajando y se ve a la misma medida la diferencia pero porque manualmente todavía o sea usted todavía le da otro toque más le ponemos una flechita para mirar de cuál lado es del lado que uno le va a cepillar porque nomás un lado ocupa cepillado y aquí el secreto de hacer esto con mano así es para que quede bien exacto y mirarle contra el sol porque se le mira contra el rol y le dice mira cuando cuando tiene no se tiene que mirar nada y así queda bien exacto como si fuera de una pieza aquí es de más para tomar cualquier aceite que le hubiera quedado y que no no se va a notar quien lo va a mirar pero hasta en mi mente no va a quedar a gusto exacto exacto aquí le hicimos unas marquitas donde tiene que ir pegado el otro aquí está la marquita y ahora sí vamos a esos burritos le llama burritos de arena es que veanlos vean qué bonitos porque esto simularía el lomo del caballo y si lo quiere más ancho pues uno no le echa más arena de un lado para otro pero mire que práctico no se armaron aquí las tablas de como estaba el bloquecito ya lo que quedó ahí está eso es lo que se hace aquí se hace otro corte dependiendo la cabeza lo que el estilo que se quiera la medida de aquí se toma desde aquí ya se empieza a agarrar más o menos la forma se trabajan como tres estilos de cabeza de cabeza porque el oído uno es que la cabeza charra una motoreta chiquita cabeza bola o media naranja o buchón mucha gente le llama diferente ajá y el cachucha que va así como caidito una motoreta chiquita para el que tiene que ponerle escuadra como ese ya está ahí le metes además para cualquier astillita que no tenga que estar ahí se la lleva entonces de aquí sí vamos al burro al burro que viene siendo al burrito de arena entonces para eso ese ratito no sé si le puse esas rayitas esas es las que tiene que estar ahí ya va agarrando forma este ya es el primero estos son los monos grandes y se busca la parte para que quede lo que viene siendo los monos chicos fíjese que pensé que el cargarlo iba a estar más pesado no verdad ya está ya seco ya seco ajá es ligero porque están gruesas y así seco es como agarra el pegamento es como debe estar porque si uno lo usa verde lo que pasa que la madera tiene un movimiento todavía entonces puede moverse y se puede ah sí ese es el secreto que tiene que estar bien seco si no lo usamos máximo que puede pesar un jino ya terminado son cinco kilos para no darle tanto peso al caballo exactamente de por sí sí el jinete está gordito y luego un justo pesado imagínese pobre caballo si no han mandado a ser de mezquite pero a veces nos quieren una vez manda uno para Salinas Califero pero lo que habían para un musero nomás no lo que habían para usarlo pero a veces dicen oye pues de mezquite es que está más más fiso le digo no están equivocados es que de mezquite no agarran las pegazones y aquí no sé si se fija todo el poro que tiene la madera ahí se penetra el pegamento y queda bien firme no se despega la hacen de de carnaza de res como de los perdicios la ponen como si fueran chicharrones a hervir luego la ponen a solear y luego la ponen a pejito pero ya está ya la compro yo hecha porque si me pusiera a hacer eso pues no haría exactamente el tiempo pues entonces aquí ya está caliente se tiene que calentar cada vez que se usa cada vez que se usa se tiene que calentar a baño maría ¿verdad? sí a baño maría y de hecho es una embarradita la verdad ni siquiera necesita así no porque si es mucha toma la va a aventar por afuera entonces aquí sí uno lo pone entonces uno la va la va a pachurrar echarle los kilos encima entonces si se trata de que no quede muy grueso de pegadura porque muy grueso se tuesta y se quiebra lo más delgadito y ahí además se espera unos 10 unos 10, 5 minutillos ya se puede agarrar ya se puede empezar con ese tiempo seca es rápido es muy rápido no para golpearlo nomás para ensamblarle las otras partes para golpearlo así como con la suela se ocupa casi de un día para otro pero para armarlo se puede armar al mismo día todo acaba de ponerle la cola para pegarlo súper bien pero fíjense la importancia de lo que nos comentaba Alejandro de que vaya así pero súper parejito súper parejito escuadra escuadra por eso es que usted le da todavía todos esos toques ese acabado que quede súper bien porque así ya no hay ningún problema pega súper bien el trabajo que ahorita va a hacer se hacía con aquellos ¿verdad? nos decía Alejandro que miren aquellos eran los que se usaban el tiempo de su papá ¿verdad? usaba porque antes no había luz aquí son los que van a ir aquí sí aquí va un ensamble también y va a agarrar esto va a agarrar todo automáticamente entonces esta ya va a agarrar con pegamento la de acá y la de acá entonces ahí va a ir que es lo que decía que se va reforzando ¿verdad? todo exactamente como decía para pesarlo a darle con la suela hay que darle la corriente de la cabecita que va para arribita se lo pongo así pues quedaría esta quedaría muy para abajo oye entonces ya ahorita nada más este lo de aquí aquí quedó muy levantado yo tengo que quitarle un poquito más para que quede esto que quede parejo para un ratito poder poner la tortilla entonces este es el pegamento es el pegamento así viene seco así viene seco así lo compro yo nunca lo había visto así yo siempre lo había visto cuando ya lo están pisando no, este es como lo compro más que ahorita como se me terminó me voy a echar a mojar es la que dice que su papá hacía él la hacía y esta yo la compro ya hecha pero esta es la hacía pues en el bote chico bueno y ahora sí ya va agarrando más forma cada vez vamos viendo más este como es la silla sí y nos comentó en un principio Alejandro son catorce las piezas que componen el buste ahorita estábamos contando y ya llevamos estas dos que fueron las primeras que acomodó ¿verdad? dos estas otras dos piezas son cuatro cuatro seis siete esta es una sí ¿verdad? estas son dos aquí va a comenzar ah sí 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 siete entonces ocho nueve diez diez vamos diez piezas ya solamente cuatro más cuatro más y ya quedó listo y ya quedó listo ahora viene a este banquito que les quiero decir que a mí me llamó mucho la atención desde el que lo vi ahorita que se sentó la primera vez me llamó la atención dije está súper práctico sí pues que tenga donde atorarse a cualquier cosita ¿y este usted lo diseñó? mi papá más bien ¿era de su papá? era de mi papá exactamente aquí trabajaba también aquí trabajaba de hecho si se fijan esta foto es antigüísima en la foto que tengo ahí de mi papá atrás de él está la misma esta más que ahí estaba sin encarrar y eso pero se fijan en esta foto de aquí este cuadro no sé dónde lo agarró él pero ya está antigüísimo yo desde que tengo esa razón yo no me acuerdo ahí está este cuadro y es el mismo oh mire qué bonito entonces aquí es donde pues sí el mismo su aliadero le decimos a este aquí de una zona le van a dar aquí si una con ganas sí para que la madera a veces es macizada guau como cambió si no ahí va a poco poquito y ahorita aquí se redondea lo que es la cabeza que a esta le decimos la cabeza se le pone la medida que uno quiera lo grande de la cabeza ahí está se entierra en un golpecito y ya se le da la vuelta un poco antigüito también pero son muchas ramitas que tengo estoy dando era la que usaba mi papá todavía mire qué bonito como le digo él no me dejó herencia de dinero nada nomás enseñarme a trabajar y el oficio que para mí es más que suficiente sí claro es más que suficiente el oficio que entonces cuando iniciamos ahorita vienen siendo las mismas partes que estábamos ensamblando esa ratita y ahorita iba a agarrar la figura claro cómo va cambiando si no no pues que vea todo eso los señores de antes les llamaban que buchones buchones y la mayoría de ahorita que les vendo dicen que media naranja media naranja mucha de la mitad sí jajaja y 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 obvio que pues esto empezamos desde un principio, ¿ah? De cuando lo pusimos en el burro, que la campana ya cuando me empecé a sacar las partes, que su traba, sus monos, son los granos monos chicos. Ya seguiría lo que es la teja, ¿le llama? Sí, la teja. Es la otra pieza, que ya tiene aquí ya recortadita, y ve que bonita. Llevan los 10, con esta ya van 11 partes. ¡11! Y viene siendo la teja. Y esa es la que va aquí, en esta parte. Esa es la que va aquí, también tiene que ir bien ensamblada. Este es el ensamble más trabajoso de todo el fuste. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se fija esto como está desgado para allá, y lo tiene que coincidir con lo de los dos lados. Sí. Y para que esto quede... De pronto hay muchos charros que me dicen, ¿sabes qué? A mí me gusta la teja bien acostada, porque un recarjón me cala. Muchos dicen, no, derechita, porque siento que me salgo. Entonces, ay, pues aquí no hago caso. Entonces, ¿mándalo a hacer? Por eso son mandados a hacer todos. Son mandados a hacer. ¿Ya al gusto de cómo la... Al gusto de cada persona, exactamente. Nosotros manejamos en pulgadas. El jinete está... El más estándar viene siendo el 15. Una medida para alguien ni gordo ni flaco, más o menos. Que se mide en pulgadas, que viene siendo de aquí así. Porque es la campana, aquí en la orilla de la teja. Es, sí. 15 pulgadas. Alguien ya más gordito, pues se haría de 16, para que quepa más. Alguien más gordo, pues se le puede dar 16 y medio o 17. Tiene que dar así manualmente. Se le da con esta más enterita. Luego, ahí va una un poquito más. Más finita. Sí, más finita. Se le va dando. Luego ya después de aquí va con la lija. La mano. Todavía. Todavía con la lija, ya que quede. Voy a poner así, que quede igual para que no diga, ah, me te cala más de un lado que de otro. Ya lo que es la parte de estos filitos de aquí, tiene que ir bien redondito porque es donde va la pierna. Me dice, ¿sabes qué? Tú no vale lo más que puedes aquí porque es donde la pierna. Y ya me han dicho, por ahí ya que viene, ¿sabes qué? Hemos andado todo el día a caballo, así bien cómodo, bien blandito. De otro modo, hay otros que una hora o dos horas, los que de veras son de acá y ya quieren bajar la caballo. Ya no aguantan, claro. Y estos, pues, por eso los siguen. Bueno, pues, es súper interesante, señor Alejandro, cómo ha ido armando, cómo fue formando, cómo cada pieza, la importancia que lleva y que hasta aquí, pues, vamos a decir que ya va en cuanto de avance. Pues, más o menos, iría como un de 60 a 70 por ciento, más o menos. Como un 60 a 70 por ciento, porque, ¿saben qué? Todavía faltan muchos pasos más, ¿verdad? Muchos, eso es lo más importante, para que miren ya cómo va a quedar ya al 100 por ciento. Todavía nos falta algo, pues, ¿sabes? Que es lo más interesante. Y, bueno, amigos, ahora sí que queremos mostrarles en un siguiente video cómo se va haciendo, pues, todo el demás proceso, porque todavía falta mucho. Todavía faltan muchos pasos que hay que dar para que podamos ver, ahora sí, este acabado. Algo más o menos. ¿Verdad? Algo así. Uno de los estilos que hay. Que este es uno de los muchos estilos. Uno de los muchos estilos. Porque ya vean, bueno, pues, ahora sí que ya está barnizado, ya está tallado, ¿sí, verdad? Sí. Entonces, pues, este es el trabajo que realizan aquí en la Fustería Ríos, que es realmente hermoso. De veras, muchas felicidades a todos. Muchas gracias. Aquí regresaremos. Y, bueno, amigos, si les gusta el video, yo les invito para que le den el like. Si aún no se suscriben, por favor, suscríbanse y activen campanita para que sigan recibiendo más de nuestros nuevos videos. Yo soy Alma Coronel y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias. Gracias.